Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa otro día más hoy vamos a hacer un paté de gambas y los ingredientes son 300 gramos de gambas 6 palitos de cangrejo 100 gramos de queso de untar una cucharada sopera de mayonesa sal laurel y un litro de agua lo primero que tenemos que hacer es echar agua en la cacerola echamos la sal y el laurel y esperamos a que hierva ahora que está hirviendo lo que hacemos es echar las gambas se mueve un poquito y ahora cuando empieza a hervir se sacan ya está hirviendo y ahora lo apagamos del fuego lo sacamos y luego lo tenemos que dejar enfriar ya se han enfriado las gambas y ahora cogemos cuatro gambas y las apartamos dos o cinco gambas o cinco gambas para la decoración ahora cogemos las gambas y las echamos en el bol de batir echamos los palitos de cangrejo echamos los palitos de cangrejo echamos la mayonesa y el queso para untar y ahora lo batimos ya hemos acabado de batirlo y ahora tenemos que emplatarlo mirar que paté más rico hemos hecho hoy de gambas para cualquier fiesta y cualquier evento así que ya sabéis bueno amigos espero que os haya gustado la receta que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós oh y